Rafa Marquez también nos acompaña la gente bolita en las 50, Machio también nos acompaña durante este amigo Pero la música no se detiene porque ahí está La voz de verdadera religión del pueblo Para Rock de Maradejo feliz Cumpleaños Señores, pasen con mucho cariño, ¿eh? Toda la gente bolita Y ahora díselo Cuando me toque ir de tu lado ¡Qué cosa! Tremenda noche, no olvidado, les recuerdo Todo esto para ti Rock de Maradejo feliz cumpleo, chacarín, te dice ¿Qué hora? Cuando me toque ir de tu lado No me preguntes nunca por qué me dejo Llegar a concentrar como te encuentras No te veré, te supone mi canción Ya nunca jamás Ya nunca jamás A tu lado vendrás Llegar a concentrar como te encuentras Cuando me toque ir de tu lado No me preguntes nunca por qué me dejo No te veré, te supone mi canción No te veré, te supone mi canción Ya nunca jamás A tu lado vendrás Ya le llegue y llena como yo Mi vida siempre volará Como las hojas muertas Mi vida siempre vivirá Mi vida es un desierto Mi vida siempre volará Como las hojas muertas Mi vida siempre vivirá Mi vida es un desierto Y un día me volcó No volveré Hola Hola, hola, hola Bonito Hola, hola De local a foto y sitio Y ahora seguimos Bienvenidos adelante A tu local a foto y sitio Hola, ahí hay Apretadito, apretadito Como la abuelita de Chamaquitos Como la abuelita de Chamaquitos Cuando me toque ir de tu lado No me preguntes nunca por qué me dejo Llegar a concentrar como te encuentras No te veré, te supone mi canción Ya no vas a amar A tu lado vendrán Ya le llegue y llena como yo Cuando me toque ir de tu lado No te veré, te supone mi canción 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 Ya no vas a amar A tu lado vendrán Ya le llegue y llena como yo Mi vida siempre morarán Como las dos van puertas Mi vida siempre vivirán Viviré en tu desierto Mi vida siempre morará Como las dos van puertas Mi vida siempre vivirán Mi vida en tu desierto Sí, 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 sí Ya me voy, no ¡Sobol eres! 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 ¡Sobol eres!